Hallo, hallo! Ich bin Tomas, tu profesor de alemán favorito! Y hoy vas a aprender sobre los pronombres demostrativos en alemán. Die demonstrativpronomen. ¿Cuáles de ellos? Diese, diese, dieses, jene, jene, jenes. En alemán usamos estos pronombres demostrativos para enfatizar o señalar algo. Ohhhh… Igual que en español cuando utilizamos este, esta, ese, esa… Ahhhh… No es 100% igual que en español, pero más o menos… Diese, diese equivalen a este, esta… Y jene, jene equivalen a ese, esa… ¿Y cuándo se usan? Se usan para seleccionar un elemento específico de un grupo. Welches Buch möchtest du haben? Dieses oder jenes. Welches Buch möchtest du haben? Dieses oder jenes. Welche schuhe soll ich nehmen? Welche schuhe soll ich nehmen? Diese, diese… Normalmente, cuando la gente habla alemán, en lugar de jene, jene, jenes, usan más der, die, das, da o der, die, das, dort. ¿Möchten Sie diese Handschuhe anprobieren? ¿Möchten Sie diese Handschuhe anprobieren? Nein, lieber die, dort. Nein, lieber die, dort. Estos demonstrativ pronomen se declinan igualito que der, die, das en los respectivos casos nominativo, acusativo, dativo y genitivo dependiendo en el cual los uses. Por supuesto! Cuando se quiere destacar algo o alguien, se usa más der, die, das que dieser, diese… ¿Hast du meinen roten Stift? ¿Hast du meinen roten Stift? Den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Es como decir que este o ese no lo tengo, pero utilizando den en lugar de der. Aquí den es la declinación de der en acusativo. También podemos decir derjenige, diejenige, que es como decir aquel que, aquella que, todo escrito en una palabra, derjenige, der meine Hausaufgabe macht, bekommt einen Preis. Diejenige, der die Haus… Diejenige, der meine Hausaufgabe macht, bekommt einen Preis. Hmmm… Se usa derselbe, dieselbe, daselbe para decir lo mismo, la misma, escrito todo en una palabra y se usa como pronombre. Ich habe derselbe gesagt. Ich habe derselbe gesagt. Y todo esto se declina siempre de acuerdo al caso. Igual que der, die, das. Miren esta tabla comparando las declinaciones. Aquí comparamos las declinaciones de der, die, das con los demostrativos dieser, diese, dieses… En los cuatro casos, nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Y por supuesto puedes descargar esta tabla en thomaselprofe.com. Y también der selbe, diejenige… se declinan de acuerdo al caso. Por ejemplo, si es acusativo, se dice DENSELBEN y no DERSELBE. Ich habe denselben Stift wie du. Ich habe denselben Stift wie du. OJO! OJO! Aquí se escribe denselben separado porque no actúa como pronombre. Oh! Y cuando se escribe denselben juntos? Cuando actúa como pronombre… Por ejemplo… ¿Hast du denselben Stift wie ich? Ja, ich habe denselben. Ja, ich habe denselben. Dieses Video ist vorbei. Dieses Video ist vorbei! Das ist alles für heute. Eso es todo por hoy. Puedes seguirnos en Instagram como thomasderprofe. Y en Facebook como spanishmitthomas. Vielen Dank! Y… Tschüss!